cómics de mi vida esta es una sección que quería hacer bastante más a menudo la verdad pero con tanta noticia tanta cosa de marvel estudios y tal y al final es lo que más pues llama la atención de los seguidores no todo el tema de las películas pues siempre hace que vaya dejando un poquito en plan para ya la de la semana que viene y ahora la semana que viene pum dos años dos años no pero hace casi un año de la última sección y creo la verdad que es una muy buena oportunidad para hablar de uno de los cómics que más me han gustado bueno más que el cómic en sí no que vamos a hablar hoy del evento de secret de inversión de invasión secreta que la verdad pues está fácil de encontrar en tomo en más half y tal no ahora mismo pues en akira cómics lo puedes encontrar de una forma muy sencilla no y está muy bien el evento vamos a hablar hoy un poquito de eso pero sobre todo quisiera pues aprovechar ya que viene la serie no para que entendáis que lo más importante de ese cómic es la paranoia el no saber en quién confiar y eso es lo que nos van a mostrar en la serie de disney plus no va a haber tanto crossover no va a haber tantos superhéroes porque realmente pues en secret de inversión había pues más personajes que incluso en en game no y no tiene sentido hacer en una serie algo tan épico pero bueno así más o menos sabréis qué es lo que pasó en los cómics para tener más o menos hype para esta serie lógicamente en este vídeo pues os voy a hablar del cómic os voy a explicar el cómic vale así que si tenías pensado en leerte invasión secreta pues que lo sepas que lo tienes ahí en akira cómics te lo lees y luego pues te ves este vídeo para repasarlo tampoco pasa nada si te ves este vídeo luego tenés el cómic porque lo vas a disfrutar pero lógicamente está lleno de spoilers empezamos bienvenidos mutantes inhumanas a cómics de mi vida antes de que ocurriera la invasión muchos grupos alienígenas consideraban que la tierra era un lugar importante debido a su ubicación en el espacio uno de estos grupos eran los scrolls a pesar de que habían intentado invadir la tierra varias veces y no habían tenido éxito debido a la presencia de muchos superhumanos todavía creían que tenían derechos sobre el planeta después de la guerra kree scroll un grupo llamado los illuminati visitó a los scrolls para pedirles que dejaran de involucrar a la tierra en sus conflictos sin embargo los scrolls los capturaron y los sometieron a experimentos antes de que pudieran escapar los scrolls perdieron su hogar en tarnax 4 cuando galactus lo destruyó en la ola de aniquilación su imperio fue severamente afectado por las fuerzas de adihilus desesperados y resentidos hacia los superhumanos de la tierra los scrolls se infiltraron lentamente en nuestro planeta con la intención de vengarse ahora después de años de preparación están listos para llevar a cabo su plan de venganza después de capturar y experimentar con los illuminati y los scrolls comenzaron a infiltrarse en la tierra reemplazando a varios superhéroes y agentes de shield el objetivo final era implantar un scroll por cada 50 equipos de superhéroes estatales después de la civil war aprovechando los sucesos de house of m y la ausencia de personajes poderosos como la bruja escarlata y thor los scrolls planearon su invasión utilizando a sentry como su siguiente objetivo para debilitar a la población mutante permitieron que el incidente de house of m ocurriera con éxito ahora el objetivo final era hacer lo mismo con la población superhumana después de infiltrarse con éxito en varios equipos de superhéroes y organizaciones como shield los scrolls reclutaron a lija para atacar el edificio baxter el hogar de los cuatro fantásticos además doom doom dugan fue asesinado y reemplazado por un scroll después de que la condesa de fontaine lo apuñalara nick fury que se había ocultado después de los eventos de secret war descubrió que se estaba produciendo una invasión alienígena y reclutó a spider woman para que se infiltrara en hidra y shield como topo y le informará sobre cualquier actividad sospechosa mientras tanto nick fury se dio cuenta de que había una invasión scroll en marcha y formó un nuevo equipo con agentes que creía que no habían sido infiltrados por los scrolls comenzó reclutando a daisy johnson una ex agente de shield quien a su vez reclutó a alexander aaron conocido como phobos y ojo rodríguez que también hemos visto en agents of shield y otros personajes los scrolls también plantaron un equipo falso de shield en la tierra salvaje para enfrentarse a los vengadores pero éstos lograron escapar cazar y su gente presenciaron esto y se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo pero no pudieron alertar a nadie por miedo a no saber en quién confiar cuando el eitra fue descubierta como una scroll ya era demasiado tarde ya que los invasores habían desactivado las principales defensas de la tierra la población mutante había disminuido drásticamente los superhumanos habían sido registrados huidos asesinados o reemplazados por scrolls infiltrados prácticamente todos los equipos incluyendo los poderosos vengadores nuevos vengadores iluminatis inhumanos shield el gobierno de wakanda la iniciativa incluso el personal de los vengadores habían sido infiltrados la tierra en ese momento estaba en riesgo de ser conquistada tras el acta de registro de superhumanos se libró una batalla entre los nuevos vengadores y la mano por la libertad de eco durante la lucha eco mató a electra líder de la mano y luego se descubrió que electra era una scroll esto generó tensiones entre los nuevos vengadores ya que no sabían cómo detectar a los scrolls y temían que cualquiera de ellos pudiera ser un infiltrado spider woman sugirió entregar el cadáver de electra a iron man para su análisis pero luke cage no confiaba en iron man y sospechaba que él también podría ser un scroll os recuerdo que ahora mismo los vengadores estaban separados por los que estaban registrados y por los que no esto llevó a una pelea entre los héroes y spider woman decidió robar el cadáver de electra y entregárselo a iron man por su cuenta ante la amenaza inminente de una invasión tony star convenció a spider woman para que se uniera a los poderosos vengadores o sea sé los vengadores oficiales digamos registrados y la llevó a bordo de un nelly carrier con un dispositivo de comunicación especial ya que creía que uno de los poderosos vengadores era un scroll enviado para matarlo sin embargo spider woman no les contó a los demás del equipo que ella misma había informado a stark sobre la infiltración scroll y que algunos de sus antiguos compañeros de los nuevos vengadores sospechaban de que él también era un scroll la tensión entre los miembros del equipo era palpable stark tenía claro que la invasión tenía que ver con la vez que los illuminati fueron a visitar a los scrolls para pedirles la paz así que decidió reunir el grupo de nuevo por primera vez desde que se separaron antes de la civil war para discutirlo sin embargo su discusión se interrumpió cuando black ball se reveló como un scroll y luchó contra los demás del equipo este scroll tenía los poderes de black ball y de todos los miembros de los illuminati combinados después de que en amor lo matara fueron atacados por dos scrolls más con habilidades como las explosiones ópticas de cíclope y la cola prensil de rondador nocturno por cierto también había uno con una copia del martillo de mírne iron man decidió hacer uso de una pequeña bomba nuclear para matar a los dos scrolls restantes ya que no podía confiar en ninguno de sus compañeros finalmente el grupo se separó de nuevo iron man consciente de que la aparición de electra scroll era sólo el inicio de la invasión llamó a los doctores red richards y henry pym para que examinarán el cuerpo mientras tanto en el pico cuartel general de swart se llevaba a cabo una reunión entre varias agencias de seguridad mundiales durante la reunión una nave scroll se estrelló en la tierra salvaje tony stark fue llamado y dejó a los doctores richards y pym solos para examinar el cuerpo del scroll iron man ordenó a los vengadores que se reunieran pero solo spider woman estaba disponible esta a su vez se puso en contacto con los nuevos vengadores y les informó sobre la nave scroll estrellada los dos equipos de vengadores se encontraron en la tierra salvaje junto a la nave scroll estrellada ambos preparados para luchar luke cage abrió la nave mientras sword recibía imágenes en vivo desde la armadura de iron man sin embargo el comandante dugan y edwin jarvis decidieron intervenir y provocaron una explosión que destruyó el cuartel general de sword y causó que la armadura de iron man se dañará y se infectará con un virus alienígena la nave elicarrier también perdió energía y control cayendo hacia una ciudad los eventos ocurren simultáneamente en diferentes lugares en la prisión de alta seguridad la balsa los villanos son liberados debido a la pérdida de energía en otro lugar en la montaña del rayo los thunderbolts son atacados por mar bell mientras que no bar decidió abandonar su posición en el cubo en el edificio baxter un scroll disfrazado de turista se transforma en sus amestorm abre un portal a la zona negativa y crea un agujero enorme que consume todo su alrededor los dos equipos de vengadores se encuentran cerca de la nave luke cage abre la nave y descubre a bestia thor spider man fénix iron man wonder man bruja escarlata susan storm capitán américa lobezno pájaro burlón powerman ojo de halcón emma frost y jessica jones todos afirmando que han regresado a la tierra el wolverine que sale de la nave pregunta quiénes son los vengadores reunidos en el laboratorio red richards descubrió como los scrolls se volvían invisibles y se lo dijo a hanky pero cuando pym sacó un arma láser y disparó a richards todo se complicó aunque ares intentó convencer a todos de que su pelea era sólo una distracción los héroes de la nave y los de la tierra comenzaron a pelear entre sí cada uno convencido de que sus oponentes eran scrolls disfrazados durante la lucha el spider man y el ojo de halcón de la nave murieron y se revelaron como scrolls mientras que pájaro burlón si era humana y tuvo su reencuentro con clean tras este pensar que ella había muertos hacía años la guerra de secret invasion culminó con la batalla de nueva york en la que las fuerzas combinadas de los héroes de la tierra liderados por iron man capitán américa y thor junto con los scrolls leales liderados por el propio príncipe dorrek se enfrentaron a los scrolls invasores uno de los puntos culminantes de la batalla fue la lucha entre el poderoso guerrero scroll kriti noll y la reencarnación de marvel quien finalmente logró matar a noll y desactivar la torre de comunicaciones scrolls que había estado proporcionando a los invasores información clave sobre la tierra otro momento impactante fue cuando nos enteramos de que la avispa había sido convertida por los scrolls en una arma biológica y es que la fundadora de los vengadores fue la gran baja de esta historia ya que su antiguo camarada thor se vio obligado a utilizar la energía de ella contra sí misma para matarla y no causar una masacre viñetas de gran tamaño reflejaban a la perfección esta tragedia en la tierra y también la derrota de la flota invasora scroll en el espacio por cierto un momento icónico es cuando thor le da la espalda a iron man por haber creado la civil war pero hay un personaje que no teníamos en el radar en ese momento que fue un personaje clave en este evento y sobre todo en el futuro de marvel estoy hablando de norman osborn líder en ese momento de los thunderbolts en ser que de invención 8 tras descubrirse que spider woman que había manipulado a todos los vengadores durante toda la saga era finalmente la reina scroll verán que osborn disparó y asesinó delante de las cámaras de todo el mundo a la villana convirtiéndose en un héroe inesperado que será fatal para el futuro de vengadores al final del número norman osborn el ex villano conocido como duende verde no olvidemos eso fue seleccionado por el gobierno de los eeuu para liderar una nueva agencia de seguridad nacional llamada hammer acrónimo de cuartel general de acción mecanizada de defensa y respuesta rápida que reemplazaría a shield como principal organización de seguridad del país él adaptaría el papel de iron patriot con una armadura muy similar a iron man osborn se convirtió en una figura influyente en la política y la seguridad nacional de los eeuu y utilizó su posición para avanzar en sus propios intereses personales también se formó un grupo conocido como los dark avengers compuesto por super villanos disfrazados como héroes populares que operaban bajo la autoridad de hammer y osborn y si te preguntas qué hizo nick fury en los cómics porque claro en la serie él va a ser el protagonista no y aquí pues tampoco es que haya parecido mucho bueno como en el ucm nick fury regresa a la tierra después de haber estado en el espacio exterior y en otras dimensiones durante un largo tiempo fury se entera de la invasión es cruel y comienza a reclutar a un equipo de héroes y villanos para luchar contra los invasores en ese grupo como he comentado antes estaba dc johnson que es pues temblor se rumorea que la veremos también en la serie creo que es el personaje favorito de todos los que vimos en agents of shield aparte de formar este equipo él fue clave en descubrir que electra era cruel y ayudó a detener la invasión destruyendo la flota galácticas cruel después del evento volvió a desaparecer vale porque nick fury es muy de eso es muy de desaparecer es muy de hacer clones es muy de que no te puedes fiar de él así que oye pues eso más o menos es parecido no lo que vamos a ver de hecho es muy probable que a lo mejor el nick fury que hayamos visto casi todas las películas no sea ni el que realmente pues hemos hemos tenido ahí porque os comenté en el tráiler una cosa que me parece que me llamó mucho la atención no es es porque ahora el ojo tiene una marca muy clara de que ha sido un gato el que ha hecho que que se quede sin ojo porque antes no pasaba esto porque yo que sé porque en avengers o en la era de ultrón tenía un ojo pues tenía un parche y hasta se veía que tenía el ojo jodido en winter soldier que aparece al final de la película cuando todo el mundo pensaba que estaba muerto contra los malos pensaban que estaba muerto y no tienen tres rajotes aquí que se nota que son de gato así que es muy probable que ese nick fury que hemos visto durante todo ese tiempo durante toda la fase 1 y fase 2 sea un scroll sea talos se lo han sacado de la manga dani se lo han sacado de la manga dani si tienes toda la razón del mundo pero es verdad que nick fury sería capaz de hacer algo así en los cómics invasión secreta fue uno de los acontecimientos más celebrados en los cómics de marvel su leitmotiv en quien confías resumía a la perfección todos esos momentos donde la paranoia la desconfianza y las tramas de intriga estaban a la orden del día en la editorial la serie que tenemos en disney plus el 21 de junio beberá de eso y no tanto del crossover super heroico como tal pero se antoja que veremos la serie más seria de marvel estudios y tú en quien confías mutantes inhumanas espero que os haya gustado este vídeo explicando el cómic de secret invasion aunque os lo haya contado un poco todo la verdad recomiendo que os lo leáis vale ya he avisado al principio del vídeo que era spoiler vale todo lo que ibais a ver hoy así que bueno pues la verdad historiaca que ojalá pues adapten de alguna forma no en espíritu en la serie si os ha gustado el vídeo like suscribíos nos vemos en el próximo bye bye